Bien, Jorge Luis, más trabajos que se van observando a esta hora de la mañana en el Oscar y Juan Galvez. Lo propio Andy, gran abrazo. Otro de los flamantes autos de nueva generación que va descendiendo de un semi para estrenarse oficialmente este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. El Chevrolet Camaro del equipo de Diego de Carlo, que pondrá en pista el tercer auto de nueva generación para la escuadra. Recordemos, había arrancado la temporada con el decaíto Rizzati, que ya está en su box, el decaíto. Aquí lo podemos observar en aquella ya lejana fecha del Calafate, cuando todo era la gran novedad del cambio que apostaba el turismo carretera a los autos de nueva generación. Y hoy ya tenemos más de la mitad del parque con estos vehículos. Después vino la fecha de posadas, este Chevrolet Camaro, el de Juan José Barlin, trabajando aquí junto a Iván Miori, que nos muestra el Camaro del Mago. Y ahora, este fin de semana, llega el turno para el titular del equipo, para Diego de Carlo, subirse a un flamante Chevrolet Camaro, que ha estado trabajando junto a su escuadra. Impecable decoración, presentación, manteniendo los tradicionales colores que tiene el equipo ya desde hace varios años, con alguna tonalidad de verde, de amarillo, un celestito, negro, como lo hace también en las TC Pickup, como lo hace con su sobrino Luca, en el TC Pista Mouras, y aquí en el turismo carretera con estos tres autos. Ahí está, el Chevrolet, que desde este fin de semana se pone en pista. Lo manejará Diego de Carlo, el trabajo del LRD Performance, para un nuevo auto de nueva generación, que engrosa la lista del turismo carretera, en este caso el del equipo de Diego de Carlo, que así baja, así desciende del semi, y toca suelo en el Coliseo Porteño, en el Oscar, y Juan Galvez, de Buenos Aires.